Bueno, estamos viviendo un... Primero estamos viviendo un tiempo interesante para el cine venezuelo. Ha habido algunas películas que han abierto otra vez el gusto del público venezolano por el cine. Películas como Secuestro Express, que fue un gran taquillazo. Y películas también como Manuelita Sáenz, que fue un taquillazo menor, pero... Hizo su taquilla menor, pero que de alguna manera atrajo gente a la sala, ¿no? Dentro del grupo de estos jóvenes que ahora están haciendo cine, este, se puede... Y que están haciendo cine exitoso, se puede nombrar a Freddy Fadel, que es el director de 13 Segundos. Y de los ya veteranos podemos nombrar a Olegario Barrera, que con la Abuela Virgen también se logró un éxito de taquillas. Estas películas han atraído al público a las salas, ¿no? Por otro lado, este... El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, a partir del año pasado, decidió favorecer ahora a los cineastas... ...que estaban esperando su oportunidad para dar el salto a largo, ¿no? Este... Van a haber muchas propuestas interesantes al mismo tiempo que le va a permitir al público escoger. Va a haber competencia. El público venezolano ya no va a ver una película esporádica, no, no, no. Ya el público venezolano va a ver que hay una producción venezolana presente en la sala de cine. La gente de Mérida, con Beto Arbelo a la cabeza, está produciendo buen cine. Y, además, a todo esto hay que añadir la producción de La Villa del Cine. Que es una producción donde se le está dando cabida a jóvenes realizadores o a realizadores que no habían hecho películas... ...para que hagan películas y aporten su visión con diferentes, digamos, esquemas de producción. Entonces va a haber una oferta, una gran oferta, a partir de 2008, 2009. Y a mí me parece que va a haber un renacer del cine venezolano cuando se presente toda esta oferta cinematográfica en las salas. ¡Dios, chicos! ¡Vamos vosotros! Andás. OK Sant porque Mucho Gracias.